La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar, Frankie Morena, Frankie Morena ¡Fuente todo! ¡Masivo! ¡Azúquita! 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 ¡Fala, venga bonita! ¡Masivo! ¡Azúquita! ¡Azúquita! ¡Fala, venga bonita! ¡Fala, venga bonita! ¡Fala, venga bonita! ¡Fuente todo! ¡Rani! ¡Fala! ¡Agarme! Yo soy tu ídolo, tu mayor título, el número uno Soy puertorriqueño como Gary ninguno ¡Damazúquita! No sea mala fe Pa' que se mezclen a mi pierda fe Padre negro, madre blanca, los colores más bascanos Por eso es que ve a todo el mundo como un hermano Por el área, 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 se busca voluntaria Pa' darle al party, party, ya, oh, oh Por el área, 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 se busca voluntaria Pa' darle al party, party, ya, oh, oh, oh Soy mona de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar, blanque y morena, blanque y morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Blanque y morena, blanque y morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, blanque y morena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Blanque y morena, blanque y morena Sub, 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 sub Sub, sub, sub! Bajito! Azuquita! Azuquita! Fala,ение bonita! Azuquita! 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 Fala,ение bonita! Azuquita! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau 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 chau